Aquí entre la carrera 13 con calle 17 Valledupar, un delincuente hurtó la noche de ayer parte del cableado eléctrico que dejó sin energía a varios locales comerciales de este sector. También se llevó tubería de aire acondicionado que afectó a la EPS que podemos ver al fondo. El delincuente fue atrapado por la comunidad y puesto a disposición de las autoridades que para sorpresa de todos estaba siendo acompañado por su compañera sentimental y por sus hijos menores de edad al momento de cometer el delito. ¡Hicido loco! ¡Esto es demasiado difícil de comida! ¡Me partió! ¡Cálmate, cálmate! ¡No me lo vemos! ¡Ja, GPS Alarma 6J tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Doble venta Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques